No, tú empiezas tirando, ajá, ellos están acá. ¡Ey! ¿Entonces cómo va a estar la línea? Acá di bien largota, ¿ah? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¡Ah, guapo! Esto es la misma tonita. Ok, DJ, suelta el beat. El beat. El aplauso para el que ganó ahorita contra los que lo van a sacar. ¡Muy arriba, mía! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Sí o no! ¡Viene, viene! Esto es mi... ¡Ay! Miren, estás cierto. Volitas retroceden. Se juntaron en bolitas, pero ni así pueden. Claro que sí, ya quiero escuchar un ritmo. Saben que en segundos estos tontos los derrizo. Ya, 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 ya. Me dicen Beto, aquí vas a perder. Me la estaba mamando, dijo Beto, ya eres otro nivel. Yo soy el brazo, mi sobra que resiste. ¡Vaya, sepa la fila, que aquí ya tú desperdiste! ¡Y, ya, ya, ya! Atrás, ¿qué onda? ¿Viene, viene, viene el castillo? ¿Qué sigue? ¡Mira, no, ya, 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 ya! Sabes que yo encuentro el malo, soy el maestro. Se la quise mamar, pero puta no le entré esto. ¡Sí, sí, 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 sí! Lo que le di a todo esto. ¡Sí, sí, 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 sí! Ya, 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 ya. Me dice Beto, esto ya se sale, no la encuentras, cabrón, chelab, lagó tu madre. Después de la rap, un poquito de grosería. Tiago, fuera el último. Ah, el aplauso para ellos. Ah, Tiago, el tiempo. Tiago, primero, perdona a todos, pero tú, ya, se ríen, se ríen, se ríen. De real, yo no. Le seguimos, pero si groserías, lo ocupo ahí, yo me llamo. Le seguimos, no, si groserías. No, no, ¿por qué vas al rancho ya? Eh, si groserías, no se me aceleró, me llamo el chido. Qué muy chido, qué muy chido. Tiempo, pero aquí te estamos siguiendo. ¿Quién ganó entre Beto y este vato? ¿Quién? Este vato me la ríen. Réplica. En Réplica sí grosería, el asesino, sí, bolonos, todo, René. Ey, ¿alguien se ofendió mucho? No. Perdón, pa' los ofendieron, ya no hay grosería. Perdón. Beto, respira, respira, respira. Ey, 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 ey. A ver, a ver, no se ríen, pues. Ey, 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 ey. Me dicen Beto, yo sueno diferente. Réplica, quieren que ella lo mate los meses. Esto se entiende, mira que te pega. A mí me aplaude con patillas, se abuchea. A mí me abuchean, hermano, eso no es cierto. Venga a su nacer, hermano, va tu voluntento. Porque no se des, es mi lo que no entiendes. Hermano, disculpa, te gané a tu misma gente. Bien, bien, bien. Vamos, por la red, dale, a la fila, a la fila. Dale, dale, a la fila, a la fila. Dale, a la fila, dale, a la fila. Quiero que siga, que siga, que siga un carnet. Va todo el vivo. Ah, bueno. Bien, 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 yo, 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 yo. Viene, 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 viene. R.L. llega de nuevo aquí en retroceso. Y de Rosera yo no necesito queso. Aquí regreso. Quien participa en el local de Gabo. Yeah, no se cuesta, siempre que le grito. Venga que le quiero que ya hasta le quite el micro. Me sigo y siempre te lo digo. Lárguese, chamaco, y por favor, cierre el hocico. Gracias, R.L. hasta la que sigue, tío. Hasta la que sigue, lo dejamos. A la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. De primera hora. De primera hora. De primera hora. Tú, tú regalaste, pero solo soy tu fuerte. Es de improvisar, desde yo te digo tu muerte. Y a ti que lo hago es camiseta. Vamos a girar al lado. Eso es al cular. Ah, bueno. Yeah, 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 yo. Me dice el método, este se despega. Este es afrontado porque la tupi no lo pela. Se trata de la tupi, se trata de si liga. Pampa, ya no digas que la morra es tu amiga. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Go, go, go. Esto se agobia. No te deje ya que tú no tienes novia. Así es como yo vengo al estilo de Brasil. Ya vas pa' afuera. Para de pandril. ¡Ja, ja, 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 ja. Me dice el método, él no es mi cómic. Solo tengo a tu hermana de mi grupi. Esto se expande, siempre se dispara. ¡Pinche Wisin de Yandel! ¡Versión pirata! ¡Mire, mire, mire! ¡Mira, compa, te lo digo ante todo el público! ¡Sosperaste tu cibelo! ¡Gracias, te lo más estúpido! ¡Ladio, chico! ¡Sí, llame, me aplaude! ¡Váganse a la fila que usted tan solo es un fraude! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo soy un fraude! ¡Él le tiene respeto! ¡Fueron más fraude como que digan que ganó un pillanito! ¡Yo lo concreto! ¡Una tacaquiana de nuevo al Andari! ¡Se lo confia de las de mortalinas de Volpari! ¡Váganse, madre! ¡Váganse, madre! ¡Váganse, madre! ¡Ay, eso sí! ¡Ya se la sabe, se volaba, llego el hilo de sincedro! ¡No me comparen con este maldito negro! ¡No me comparen! ¡Soy un rostro de él! ¡Lle mando comida y la corteza en esa era! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dice, no me comparen con este maldito negro! ¡Pero a mí no me comparen con este imbécil que no tiene talento! ¡Y entonces el rap siempre que se elija! ¡Pero es lo peor basura de MC que gozamos en Tijuas! ¡Eh! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Un aplauso para todos los que están aquí! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! una vez se gritaron como locas o se cayeron como tontos, como yo, aplávale a estos chicos por favor, ruido, ruido, para estos chicos, se supone que era como una prueba y como que a la segunda vuelta le agarraron el rollo, ok, así que ya lo entendieron más o menos como tan rollo, ahorita vamos, vamos a adelantito para que se iban calmando, pero quiero aquí rescatar primero algo que ellos están haciendo, aquí en Tijuana hay mucha competencia en el hip hop y mucha gente no respeta lo que ellos hacen, gente que está dentro del hip hop para ellos, ellos no tienen talento, que porque van empezando, que porque vienen a Zona Cero nomás, pero esto les da la contracara a esto, ustedes están divirtiéndose con lo que hacen, ¿creen que tengan talento sí o no? A lo mejor no son los mejores todavía, pero pueden llegar a hacerlo y así se forja el carácter de la gente, así que el aplauso para acá todos y cada uno de ellos, porque aquí en Zona Cero están dando a conocer, y ya, júchenla más abajo, háblale, aplauso para estos vatos.